Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Izumi y en esta ocasión vamos a conseguir todos los estilos de combate de Bloxfit, así que dicho esto, empezamos. El primer estilo de combate que vamos a conseguir es el Dark Steep, y este se consigue viniendo a Pirate Villaje y teniendo 150 mil, obviamente de dinero. Y se van a dirigir hasta esta puerta y van a hablar con el Dark Steep T-shirt, y una vez hablen con él le van a pagar los 150 mil y ya lo van a tener. Y estos serían sus movimientos. Primero estaría el golpe básico, que funciona obviamente por el click. Luego está el Flijing Kick, que es estriándose hacia adelante. Luego el Break Dance, el Barraje, y por último el Overhead, que lo que hace es prender sus piernas en fuego y van a tener muchísimo más daño. Y al principio ustedes van a tener solamente una pierna, pero mientras vayan activando la habilidad, van a conseguir las dos. Para eso deben activarla aproximadamente 100 veces para obtener las dos piernas de fuego. El siguiente estilo de combate es el Electric, que sería este, y se consigue llegando a las Islas del Cielo. Para esto deben tener medio millón o 500 mil, como ustedes le quieran decir, y se van a dirigir hasta esta parte. Una vez lleguen aquí van a hablar con el científico este, y pues obviamente le van a pagar los 500 mil y ya lo van a tener. Y estos serían sus movimientos. Primero el click, luego la Z, la X, y por último la C. Y cabe recalcar que este tiene una habilidad menos que el estilo anterior. El siguiente estilo se consigue llegando a Underwater City, que sería la isla que está por acá, al lado de la prisión. Y una vez están aquí, se van a meter por este remolino. Para esto necesitan 750 mil de dinero. Y ahora se van a dirigir a la siguiente parte. Se van a meter por aquí, y van a hablar con el Water Confu T-Share. Obviamente le van a pagar su dinero, que son 750 mil, lo vuelvo a repetir porque pues sí. Y ahora estos son sus movimientos. Primero el click, luego la Z, luego la X, y por último la C. Ahora pasamos con los estilos de combate del Océano 2. El primero es el Dragon Bread, que tiene un valor de 150 mil fragmentos. Para la gente que no lo sabe, los fragmentos se consiguen haciendo rey y matando a algunos jefes también de incursión. El primer estilo de combate se encuentra en este lugar, y se van a venir por aquí. Van a hablar con este NPC y le van a pagar los 150 mil fragmentos. Y ya lo van a tener. El primer movimiento sería el click, luego la Z, la X, y por último la C. El siguiente estilo de combate sería el Death Steep, que sería este. Los requisitos para conseguirlo son más complicados que los anteriores, ya que van a necesitar primero 2 millones y medio de dinero, 5 mil fragmentos, y conseguir una llave. Para conseguir la llave de la biblioteca van a tener que matar al jefe que aparece en este lugar, que es el Admirante de Hielo, que por cierto se encuentra en el Castillo de Hielo, por si no lo había dicho. Y una vez teniendo la llave van a abrir este lugar. Y van a hablar con Poejo. Una vez hablan con Poejo le van a dar los 2 millones y medio y los 5 mil fragmentos. Y estos serían sus movimientos. Primero vamos a irnos con el Maximum Overhead, que sería este. Nuevamente las piernas de fuego. Luego con el Rocket Kick. Luego el Wind Bullet. Y por último el Vermillion Drill. Lo dije mal, era Vermillion Drill, pero bueno. Por cierto, se me olvidó mencionar la parte más importante para conseguir el Death Steep. Y es que necesitan 400 de maestría, como mínimo, en el estilo de combate anterior, que sería el Death Steep. Y una vez lo tengan ya pueden hacer los pasos que dije anteriormente. El siguiente estilo de combate es el Charman Karate. Para este van a necesitar 2 millones 500, 5 mil fragmentos y 400 de maestría en el Kung Fu Karate. Y luego van a tener que conseguir una llave que suelta el Tether Keeper, que es el jefe que aparece en este lugar. Luego de tener la llave van a hablar con este main. Se la entregan y ahí sí van a poder comprar el estilo de combate. Wow. El primer movimiento sería el Click. Luego la Z. Luego la X. Y por último la C. El siguiente estilo de combate es el Superwoman. Y van a necesitar 3 millones y 300 de maestría en los siguientes estilos de combate. Electric, Dark Steep, War Kung Fu y Dragon Breath. Luego de eso se van a dirigir a la Snow Mountain, que es la ubicación en la que me encuentro actualmente. Y ahora nos vamos a ir por este lugar. Y le van a dar los 3 millones a el maestro este. Y una vez le den los 3 millones, estos serían las habilidades. El Click, la Z, la X y por último la C. Wow. Ahora pasamos con los estilos de combate del CA3. Nos vamos a dirigir al Haunted Castle y necesitamos 3 millones, 500 fragmentos y 400 de maestría en el Dragon Breath. Luego nos vamos a dirigir a esta capilla y vamos a hablar con el Dead King. Les vamos a tener que dar huesos hasta que nos den el item Fire Essence. Tenemos 10 intentos cada 2 horas. Una vez les de este, nos vamos a dirigir al siguiente lugar, que sería el engranaje que están viendo en pantalla. Una vez lleguen aquí, le van a dar el Fire Essence a Usod. Y una vez se lo den, ya pueden pagar los 3 millones y los 500 fragmentos. Y ya pueden usar el Dragon Talon. Sus movimientos son los siguientes. El Click. La Z. La X. Y la C. Por cierto, así se ve la Z en un enemigo. El siguiente estilo de combate es el Electric Cloud. Que consigue llegando a la Tortuga Flotante, hablando con el Previous Hero, que se encuentra al lado de las piñas. Y le tienen que dar 3 millones y 5 mil fragmentos. Y una vez se los den, tienen que llegar a la mansión en 30 segundos, o menos. Y entonces lo que van a tener que hacer es esto, normal. Recuerden que tienen 30 segundos y pueden llegar, no sé, con alguna fruta que les dé velocidad. O con la Mii, con la raza de los Mii, que lleguen de una. Una vez ya hayan llegado a la mansión, se van a devolver. Y van a volver a hablar con él. Y una vez ya hablen con él, pues lo pueden comprar. Y obviamente necesitan 400 de maestría en el estilo de combate anterior, que sería el Electric. Si o si necesitan los 400 de maestría, como mínimo. Esos son los movimientos. El Click. La Z. Esta se puede dejar presionada o tirarla instantáneamente. La X. Y por último la C. Y ahora vamos con el último estilo de combate. El God Human. Para este necesitan 400 de maestría en el Super Human, Dead Steel, Charmant Karate, Electric Cloud y Dragon Talon. 5 millones y 5 mil fragmentos. Y ahora de los materiales necesitan 20 de Fishman Tail, 20 de McBounty, 10 de Dragon Scale y 10 de Mythical Droplet. Una vez tengan eso, se van a dirigir al siguiente lugar. Y se van a tirar por aquí. Esta zona está por los lados de los Mosqueter Pirate. Y bueno, van a hablar con el Ancient Monkey y le van a entregar todos los materiales, el dinero, que son los 5 millones y los 5 mil fragmentos. Y ya lo van a tener. Ahora, los movimientos son los siguientes. Es el click, que es normal. La Z. La X. Y por último la C. Y básicamente esos serían todos los estilos de combate. Luego de esto voy a hacer un video explicando más cómo conseguir el Gotuman, dónde conseguir todos los materiales. Y las formas más fáciles de conseguirlos, obviamente, de los enemigos que tienen que matar y todas las cosas y las ubicaciones. Así que sin nada más que decir, yo me despido. Espero les haya gustado el video. Y... Chau, chau.